Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Porsche Taycan y bueno, como dice el título de esto, jugando al despite con el diseño Zufaro bueno, como sabemos, el primer modelo 100% eléctrico de la marca Porsche con la cual la marca alemana de Stuttgart quiere competir más estrechamente que nunca con la pionera en autos eléctricos la estadounidense de Silicon Valley Tesla, bueno, ha vuelto a caer en manos de los espías de esta página web Car and Driver y bueno, y ahora con un camuflaje de lo más peculiar y ahora vamos a hablar de aquello bueno, como sabemos, el nuevo Porsche Taycan afronta la recta final de su programa de pruebas con un camuflaje de lo más peculiar y bueno, y que deja sus formas, ver sus formas y proporciones definitivas pero a la vez juega al despite con el diseño, bueno, de sus luces y pilotos no hay que ejercer y llevar por la impresión que causan, bueno, los adhesivos que el equipo de desarrollo de la marca Porsche ha situado en estas zonas porque, bueno, su única función es la de modificar la percepción de los mismos que serán tan afilados y similares a los del Concept Mission E como se muestran a través de los teasers de la propia automotriz bueno, en estas imágenes oficiales con un camuflaje que hace clara alusión a la electricidad bueno, ya se vio estos rasgos del Taycan que ahora se confirman en las nuevas fotos espías que están en esta información y bueno, por lo demás, la carrocería mantiene una línea parecida al modelo Panamera con un capó bajo y alargado y unos faros con cuatro LEDs independientes de hecho, por tamaño y precio el Porsche Taycan se sitúa por debajo de la gran berlina teutona a la que se asemeja bueno, en la parte trasera también se aprecia la clara influencia de la marca con rasgos parecidos al icónico modelo 911 tal y como revela las imágenes que se aprecian en la que se aprecia su intermitente accionado en el piloto izquierdo real no el que simula el adhesivo de lo que lo rodea bueno bueno, el primer modelo totalmente eléctrico de Porsche está cada vez más cerca y su intenso programa de desarrollo va a llegar a fin del presente verano europeo y bueno, y si todo marcha sobre lo previsto se va a revelar en septiembre y llegará al mercado en el año 1020 poniendo así sobre la mesa una de las mayores apuestas de la firma alemana de Stuttgart en toda su historia bueno el Taycan, cuyo nombre significa caballo joven enérgico y hace referencia al que parece el centro en el escudo de Porsche desde 1952 bueno, ha supuesto una inversión de 6 mil millones de euros algo así como 8 millones de pesos chilenos bueno, de todo esto de todo este montaje mil millones irán destinados a la electrificación de la gama existente 700 a nuevas tecnologías infraestructura de recarga y movilidad inteligente 500 para el desarrollo de nuevas variantes del Taycan una previsiblemente con carrocería más elevada y ciertas aptitudes off-road y el resto para la expansión de los centros de producción bueno como sabemos la gama inicial de este modelo se compondrá de tres versiones el Taycan a secas la cual va a costar 78.500 euros algo así como 76 millones de pesos chilenos Taycan 4S y Taycan Turbo disponible desde los 87.000 y 114.000 euros respectivamente y bueno si bien se desconocen los detalles técnicos de cada una de ellas no deja de ser llamativo que Porsche vaya a emplear la denominación Mítica Turbo para referirse a un auto eléctrico bueno otros detalles conocidos de este proyecto son que el Taycan definitivo tendrá una potencia de 600 caballos de fuerza lo que va a permitir a este auto acelerar de 0 a 100 km por hora en menos de 3.5 segundos y alcanzar los 200 km por hora en un tiempo inferior a los 12 segundos la autonomía se estima en más de 500 km y el sistema de supercarga rápida de carga super rápida permitirá contar con el 80% de la capacidad de la batería en unos 15 minutos gracias a una potencia de 350 kW una potencia que también posee el recién presentado modelo Audi e-tron y bueno cuando el intenso cuando el intenso programa de de pruebas del Taycan vaya a finalizar este modelo tendrá acumulado más de 6 mil más de 6 millones de kilómetros recorridos combinando países tan distantes como por ejemplo Estados Unidos China Emirato Árabe Unidos o Finlandia y escenarios tan exigentes como la vieja pista de Nürburgring en Alemania o carreteras con temperaturas de menos de menos 35 grados celsius a más de 50 de humedad de entre el 20 y el 100% de altitudes que van a los que van desde los 85 metros bajo nivel del mar los a los 3 mil metros sobre el mismo y bueno su llegada al mercado se prevé para comienzos del próximo 2020 pero su presentación oficial se producirá antes a buen gusto el próximo mes de septiembre en el salón de Frankfurt bueno también sabemos de forma oficial que este inédito Porsche Caytan se fabricará en la planta de Suferhausen y supondrá la creación de 1200 puestos de trabajo bueno el proceso de esta compra el proceso de compra de este modelo no es del todo convencional dado que todos los que todos aquellos que quieran tener en su poder un Porsche Caytan están enviando ya una solicitud de información a la firma alemana y esperando a que esta se ponga en contacto con ellos para formalizar la reserva previo pago de 2500 euros y bueno se calcula que en todo el mundo ya existen 20.000 compradores y existen potenciales del Taycan y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao